¡Muy buenas Kongriakers! Bueno, aquí andamos pues martes por la mañana, es festivo y bueno, hemos aprovechado para venir al agua un momentito. Aún está amaneciendo, pero bueno, vamos a cambiarnos y allá vamos. ¡Venga! Bueno chavales, ¿qué? ¿Vamos de pesca o qué? ¡Venga! ¡Andamos tarde! ¡Buenas José, Dani, Javi! A ver, vamos a hacer una jornadita entre los cuatro a ver qué tal. ¡Venga! ¡Venga! Bueno chavales, saludar, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Venga! Muy buenas Kongriakers, bueno, aquí andamos un domingo más narrando los vídeos y esta semana toca comenzar con uno de los mayores sustos que me he llevado en mi vida dentro del agua. Y bueno, fue nada más y nada menos que a cinco minutos de entrar al agua, os pongo las imágenes y mirar, pues a muy poquita agua vi esta grieta que me parecía una grieta de Kongrio, pero bueno, no había nada alrededor, entonces bueno, decidí seguir adelante cuando de repente noté algo golpearme, por eso gira el fusil, y mirar que de repente un Kongrio de 18 kilos me arrastró por delante, mirar, justo pues lo había visto José y yo había revisado su cueva, ¿vale? De forma que este, al darle el disparo, el Kongrio fue directo hacia su cueva y yo estaba en mitad, entonces pues bueno, básicamente me arrolló y yo lo que pensaba que era pues una broma de mi amigo José, pues resultó ser un Kongrio monstruoso yendo, bueno, pues básicamente pasándome por delante, ¿no? Como un toro. Y bueno, pues el disparo pues era bastante, digamos, no le llegó a atravesar, por tanto pues bueno, bajé, intenté tirar de él, ahora veis, justo es la grieta que vi yo, ¿vale? Pues se metió y ya os digo, el Kongrio era tan grande que no llegaba a entrar en la grieta y bueno, ya os digo, no iba ni para adelante ni para atrás, pero bueno, al final pues cogí de la varilla, tiré, pero bueno, el tiro pues era muy, muy superficial, como veis, además pues el Kongrio empezó a girarse, por tanto pues vimos que, bueno, bajé y vi que pues se iba a romper en nada, o sea, ya veis, está pendiente de un hilo casi el Kongrio, bueno, entonces pues decidí, decidí usar mi fusil y rematar el Kongrio. Bueno, y después de esa experiencia pues tocó empezar a pescar, pero bueno, he de comentar que este día hubo poca pesca, no sé si por el nervio y a veces pasa, ¿no? Cuando estás pescando que tu cabeza está en otra cosa y no sé si este día fue por eso o por qué, pero bueno, yo no vi casi nada de pescado, estuve pescando pues tanto, digamos, en la rompiente, no había nada, fui un poquito más hacia afuera y nada, poca cosa, la verdad, el agua tenía un color óptimo para pescar, pero había poca, poca cosa y bueno, esta fue pues una de las bajadas más bonitas que tuve, donde bueno, pues me entró un banco de abadejos pues bastante numeroso, pero eran muy pequeños, así que bueno, hice ahí una espera y disfruté del momento, que es lo importante. Al final pues entre bajada y bajada ya veis que habría, pues en esta ocasión habría unos 6-7 metros y casi no se veía ni el fondo desde arriba y bueno, pues eso, entre bajada y bajada pues encontré una especie que no es nada frecuente aquí, de hecho es la segunda vez en mi vida que la veo y bueno, ahí delante la tenéis, encontré una morena de bastante buen tamaño, ¿vale? y bueno, he de comentar que las morenas así vista pues no me pareció muy grande, porque la cabeza la tenía como súper pequeñita, pero luego el cuerpo la tenía, digamos, el cuerpo lo tenía bastante gordo y bueno, pues como no había mucha cosa y nunca la había probado, pues decidí capturar esta morena y bueno, ahí me veis ya subiendo para arriba, entonces pues bueno, tras descansar un poquito bajé, ¿vale? y encontré, bueno, justo bajé y la morena pues se había desplazado un poquito hacia dentro de la cueva, ¿vale? entonces pues tuve que cambiar el ángulo del disparo, pero bueno, me moví y disparé sin problemas y la capturé. Y bueno, he de comentar pues que la morena pues que fue bastante, al igual que el conrío fue, digamos, no es tan, no me parece una especie tan agresiva, la morena sí que me pareció bastante agresiva y desde el momento que disparé, pues me intentó morder y a raíz de morder, pues quiero comentar que, bueno, he estado leyendo y pues he de comentar que como comen, digamos, mucha carroña y así, pues tienen muchísimas bacterias en los dientes, entonces pues si os muerden, pues los dientes, al tener estas bacterias, pues se puede infectar la herida y bueno, se puede pasar un mal trago. Bueno, y mirad cómo es la vida, que ya os digo, nunca había capturado antes una morena y tras capturar esa morena en una zona pues totalmente diferente, a las dos semanas pues voy y encuentro aún una morena más grande. Ahora os la dejo, pero bueno, ya aquí ya la había visto, ¿vale? Entonces iba con el fusil dado a la vuelta y la grabé y mirad pues qué pedazo morena, porque era bastante, bastante más grande que la del día anterior, pero bueno, ya como había capturado una y ya tenía, aún tenía un trozo congelado, pues no la capturé. Y bueno, aquí quiero comentar que como veis la morena está con la boca abierta y he estado leyendo y eso lo hacen porque, digamos, por los orificios que tienen respiran muy mal, ¿vale? Entonces siempre tienen la boca abierta, no es para amenazar, es para que como respiran pues bastante mal, pues respiran a través de la boca y la tienen abierta, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros a Congriacos y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, Congriacos! ¡Abur! Bueno, Congriacos, pues nada, ya hemos salido, mirad una primera morena, la primera que pillo, pero bueno, mirad que a ver, ahora cuando la hemos dejado, mirad que tenía en la boca, que se había comido, ¿eh? Parece una maruca. Sí, sí que es, una maruca. Pues la tenía dentro y la escupió ahora. Así que bueno, me estreno con esta nueva especie en el canal y venga, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, Congriacos! ¡Abur!